¡Suscríbete al canal! Este verano, torneos y actividades deportivas al aire libre organizadas por el Ayuntamiento. Inaugurada la senda peatonal Rivera del Guadarranque con una caminata popular. Ofrenda floral con motivo del Día de Recuerdo de las Víctimas del golpe militar y la dictadura franquista. Continúa la limpieza y desinfección diaria en todos los núcleos de población. Ferrotipos de Null García y la cinta francesa Prunel, mejores películas de Fixan 2021. Presentado el primer festival de jazz de San Roque, 18 y 19 de junio. El Espacio Joven acogerá desde el martes la primera exposición del joven algecireño Adam Repolet. El ABC Sevilla destaca la riqueza turística de San Roque en un reportaje. Este lunes comienza la programación del programa deportivo Turismo Running en Canal San Roque Televisión. Daniela Sierra se viste de plata en Ceuta. El tirador Carlos Torres Mateos logra un brillante decimosegundo puesto en la Copa de España de Foso Olímpico en Badajoz. Comenzamos la semana con datos COVID que se mantienen en el mismo margen que la semana pasada. San Roque tiene este lunes una tasa de 82,4, la línea 66, Jimena 74,5, Castellar 32,7, Tarifano 23,5, Algeciras 152, Los Barrios sigue siendo el que tiene la mayor tasa, 227 y San Martín del Tesorillo sigue siendo con tasa cero. Estos datos COVID les damos con ello la bienvenida a este día, este lunes con el comenzamos la semana en este 14 de junio. Vamos a hablarles de mucho acontecido no solamente en esta jornada sino también en el fin de semana. Autoridades del Ayuntamiento y personal municipal han participado desde lunes a mediodía en un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas mortales de la violencia machista de los últimos días. Dos niñas de Tenerife, una joven sevillana y una reportera gráfica asesinada en Jaén si bien este caso sigue en investigación. Con este acto se ha reivindicado la memoria de estas cuatro mujeres y se ha lanzado el mensaje unánime de la sociedad sanroqueña contra la lacra de la violencia de género. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha presidido el acto al que han acudido miembros del equipo de gobierno municipal y también el resto de la corporación. Además, decenas de trabajadores del Ayuntamiento se han sumado a este gesto reivindicativo. Ruiz Bois explicó que con este acto se ha pretendido unirse de forma activa a la lucha contra la violencia machista. En el año 2003 no comenzó la violencia machista en nuestro país, pero sí comenzó el cómputo de las víctimas, el que nos concienciáramos todos de esa realidad oculta que había en muchos domicilios, que sigue habiendo desgraciadamente en muchos domicilios y por tanto esta lacra social. Tenemos que trabajar entre todas y todos, entre todos los responsables políticos, pero también con la sociedad, con los vecinos, con todos, para acabar de una vez por todas con la violencia machista, para acabar de una vez por todas con los asesinatos de mujeres, de niñas y de niños, todos ellos inocentes. El primer edil apuntó que la cifra de 1.096 mujeres asesinadas y más de 40 niños desde que hay cómputo oficial no son de un país del primer mundo, de un país del que estar orgulloso. Simplemente son atrocidades y el alcalde deseó que esta sea la última concentración en la puerta del ayuntamiento para mostrar la solidaridad y apoyo para reivindicar que no haya ninguna víctima más. Por su parte, la teniente de alcalde, delegada de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba, espera que estas muertes sirvan para que todas y todos reaccionemos ante cualquier caso de este tipo que podamos conocer, ayudando a las víctimas, incluso poniendo una denuncia si es necesario. Y también para que vayamos a erradicarnos esos micromachismos, esas maneras de pensar y de actuar que tenemos tan arraigadas en nuestra sociedad y que están en la base de esta violencia. El municipio de San Roque acogerá este verano una serie de actividades deportivas gratuitas al aire libre organizadas por la Delegación de Deportes. Así, habrá torneos de baloncesto 3x3 en San Enrique y Puente Mayorga, Fútbol Playa en Puente Mayorga, Vole y Playa en Puente y Torre Guadiaro y Balón Mano Playa en Torre Guadiaro, donde también se impartirán clases dirigidas. Además, hay previstos un torneo nocturno de fútbol 7 en Los Olivillos y fútbol 3 en la estación. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y el teniente de alcalde, delegado de Deportes, Ángel Gavino, han presentado este lunes la programación de estas actividades que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto. Ángel Gavino explicó que la idea de su departamento es fomentar la práctica del deporte durante el verano, así como recuperar el nivel de actividad deportiva de antes de la pandemia. Precisó el edil de deportes que el calendario de actividades está cerrado para los meses de julio y agosto, excepto en dos casos. Aparte de las actividades ya señaladas, tanto en San Enrique, en Puente Mayor, como en Torre Guadiaro, tenemos también previstos dos actividades que están pendientes. Una de ellas, en la estación de San Roque, está pendiente de la colocación de la pista de fútbol 3, que ya está contratada y está pendiente de colocarse. En cuanto a que se termine, se va a hacer un campeonato de fútbol 3 también en esas instalaciones. Y por otro lado, en la barriada de los Olivillos, como anunció el alcalde hace unos días también, cuando fuimos a visitar la remodelación que se ha hecho de la pista de fútbol 7, que está en aquel lugar, pues también una vez que tengamos la iluminación perfecta, pues haremos un campeonato, un torneo de verano nocturno en esas pistas de los Olivillos. Por su parte, el primer edil, que ha dicho que el principal objetivo que se busca es promover la vida saludable entre la población, y ha apuntado que la información sobre las inscripciones de cada una de las actividades, que serán gratuitas en todos los casos, podrán consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento, además que se avanzarán en la RTM. Finalizó Ruiz Bois recordando que la idea es que, a medida que se va volviendo a la antigua normalidad, las distintas actividades se puedan desarrollar en todos los núcleos de población. Una agenda incompleta porque se van a ir sumando nuevas actividades próximamente en otras barriadas, en el momento que se vayan adecuando algunas instalaciones, pero que ya, desde hoy, presentamos para el próximo 29 y 30 de julio, en San Enrique de Guadiaro, siempre vinculado al deporte del baloncesto, una competición de baloncesto 3x3, ocurrirá lo mismo el día 1 de agosto en Puente Mayorga, pasaremos luego al balonmano, en este caso balonmano playa, utilizando las instalaciones de la playa de Torre Guadiaro, será entre los días 20 y 21 de agosto, tendremos también la oportunidad, en este caso, de fútbol playa, en las playas de Puente Mayorga, en los días 31 de julio y 1 de agosto, y también en las playas de Puente Mayorga y de Torre Guadiaro, tendremos la oportunidad de compartir algunos días de volei playa, los días 1 de agosto y 21 de agosto, en las playas de Puente Mayorga y de Torre Guadiaro, y también algunas clases dirigidas, en este caso, a todo tipo de edades, a todos los sectores, distintas clases dirigidas para la práctica de ese deporte. Las plazas son limitadas, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones que conlleva la pandemia. La inscripción puede realizarse tanto en la web municipal sanroque.es, como acudiendo a las oficinas de la Delegación de Deportes, en el Camino del Almendral. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. La seanda peatonal Rivera del Guadarranque, una inversión del Ayuntamiento de más de 2 millones de euros, fue inaugurada en la mañana del sábado con una caminata popular en la que participaron más de dos centenares y medio de personas. La mayoría vecinas y vecinos de la estación Taraguilla y Guadarranque, en la actualidad, el municipio de San Roque cuenta con unos 10 kilómetros de sendas ciclables, aunque el objetivo es superar los 20 kilómetros. La senda peatonal Rivera del Guadarranque, una inversión del Ayuntamiento de más de 2 millones de euros, ha sido inaugurada en la mañana de hoy sábado con una caminata popular en la que han participado más de dos centenares y medio de personas. La mayoría vecinos y vecinas de la estación Taraguilla, Miraflores y Guadarranque. En la actualidad, el municipio de San Roque cuenta con unos 10 kilómetros de sendas ciclables, aunque el objetivo es superar los 20 kilómetros. El acto comenzó en la calle Río de la estación de San Roque, con la entrega de dorsales y el habituallamiento para los participantes, además de un obsequio. Tras la bendición, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, miembros del equipo de gobierno y representantes de distintos colectivos ciudadanos de las barriadas citadas, cortaron la cinta inaugural. La caminata en sí comenzó tras el descubrimiento de la placa de inauguración. El sendero, que discurre en su práctica totalidad por terreno llano, tiene 4,6 kilómetros de extensión y cuenta con una espectacular pasarela para superar el Arroyo Madrevieja. El alcalde saludó y explicó a los participantes tras la llegada su apuesta por la vida saludable con el desarrollo de este tipo de proyectos y avanzó también algunas de las actividades previstas desde el gobierno municipal para desarrollarse de cara al verano y con menos restricciones gracias al ritmo de vacunación del COVID-19. Porque el reto del gobierno municipal, del Ayuntamiento de San Roque, con la actuación de este carril bici, como le conocemos todos, como senda peatonal de la ribera del río Guadarranque, es una actuación, para los que no lleváis los relojes estos modernos o no lleváis el aplicativo de cuántos kilómetros hechos, pues de 4,6 kilómetros, 4,630 metros, desde la calle Ríos hacia este parque del Arroyo de la Madrevieja y por tanto aquellos que seáis valientes para volver, sumaréis más de 9 kilómetros de actividad deportiva. Ahí tengo yo el tope, en esos 9 kilómetros más o menos, así que yo más o menos hasta ahí llego. Una inversión de más de un millón y medio de euros en este carril bici, que además, como habéis visto, los que lleváis mucho tiempo haciendo el carril bici sin la inauguración, que estaba hablando antes con muchas vecinas de la estación, con Margaris, que me decía que el carril bici había quitado muchas depresiones. Y yo me quedaba sorprendido y digo, Margaris, hasta ahí llegamos, como digo, si tú no te puedes imaginar, la de mujeres y la de hombres que venimos aquí por la mañana, por la tarde, yo lo hago dos veces al día, dice, voy y vuelto, y la vida que nos está dando. Pues a ese más de millón y medio de euros, pues luego entre obras y servicios, con el mantenimiento de iluminación, con esas farolas que son intermitentes y que cada vez que uno pasa se enciende, con los merenderos, con el parque para mayores, con la mejora de la zona de avistamiento, en este caso hacia el río Guadarrán, que en definitiva sumamos casi dos millones de euros de inversión en una zona que cada vez que paso y cada vez que paseo, pues es más agradable. El puente sobre el arroyo de la Madre Vieja, que también la verdad que fue una conquista de muchos meses, porque no teníamos la autorización por parte de la Junta de Andalucía, tardamos muchos meses y por eso no se conectaba, había muchos vecinos que llegaban hasta ahí, Margaris también llegaba hasta ahí, ¿no? Y ya después lo pasan, ¿no? Y ya... Hasta puente, ¿y te has bañado? Pues lo importante es que te bañes también, ¿eh? Bueno, en definitiva, que vamos a seguir, que tenemos una red de más de 10 kilómetros ya, que son 4 kilómetros de Sandroque hacia el Pinar del Rey, que son 1 kilómetro 100 desde... Yo lo voy a decir porque así nos enteramos, aunque haga publicidad, desde el restaurante Guadagné hacia Los Timbales, que son 4 kilómetros 600 desde la calle Río hacia acá, que vamos a intentar, y ahí nos tienes que ayudar con los vecinos, conectar a la calle Río con el Guadagné. Y ahí tenemos algunos problemillas de algún retranqueo de vivienda, de gente que se ha metido en el río, ahí estamos, por eso todavía no se ha conectado, que lo quiero explicar. Y ahora desde aquí, aquí no paramos, ya está adjudicada una actuación de más de 2 millones de euros desde aquí hasta Campamento, es decir, Guadarranque, Puente Mayorga y Campamento, de forma que se va a poder llegar por toda la parte de la bahía del municipio de Sandroque. Y así vamos a ir siguiendo, porque ya está la primera conexión también redactada hacia el norte del municipio, hacia el Valle del Godiaro, porque también se está licitando ya una inversión en el casino de Sandroque, desde Sandroque al casino, con 2,3 kilómetros, que también es una ruta muy transitada por los vecinos y vecinas, y yo creo que vamos a convertir al municipio de Sandroque en que tenga más de 20 kilómetros. Ya hemos superado los 10 primeros, el reto es superar los 20 kilómetros y ahí es donde vamos a trabajar ahora para conseguirlo. Y nada más, no os canso, volvemos a la normalidad con la mala hora a la que les deseo un buen verano 2021, igual que los deseo a vosotros también un buen verano 2021. Termino, optimismo, campaña de vacunación a toda marcha. Estamos ya los de los 80 entrando en las vacunaciones. Yo fui de la semana pasada, yo del 74. Pero los de los 80 ya los están llamando, van a llamar los de los 90. Ya mismo llaman a nuestros niños y niñas. Y por tanto, en septiembre y octubre vamos a estar más fuertes que nunca. A los que vais viendo cómo vamos recuperando actividades, pues feria no, pero actos así donde nos juntemos 200, 300, 400 personas y hasta 800, vamos a preparar unos cuantos. Tenemos varios conciertos previstos este verano, así que os espero ver también en la parte positiva, en la parte de usted vista. Nada más, muchas gracias y queda inaugurada la ribera del río Guadarranque. Muchas gracias a todos. Gracias. El grupo La Mala Hora y un catering ofrecido por el restaurante Casa Blanca de Puente Mayorga se encontraban también en la línea de meta para disfrute de todos los participantes que se animaron a seguir con la fiesta al aire libre y con todas las medidas higiénico-sanitarias requeridas. El acto fue organizado por la empresa municipal Multimedia, contando con la participación del área de instalaciones deportivas de la delegación de deportes, así como las delegaciones de urbanismo, deportes, limpieza viaria, obras y servicios, seguridad ciudadana y fiestas, además de las empresas municipales, Emadesa y Amanecer y otros departamentos del ayuntamiento. El alcalde junto a concejales del equipo de gobierno han realizado esta mañana de lunes una ofrenda floral en el cementerio de San Roque. Esta es una de las actividades organizadas por la Comisión Municipal de Memoria Histórica, la Casa de la Memoria, la Asa, Uceda y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista. A la ofrenda floral también asistieron vecinos y vecinas de San Roque, algunos de ellos participantes de la Comisión Municipal de la Memoria Histórica, así como representantes del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. El alcalde se dirigió a los asistentes, apuntando la importancia de este día, para no olvidar los asesinatos y malos tiempos de esos 40 años de dictadura y para que entre todos se cultiven los valores democráticos. Arturo Ruiz, como representante del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, agradeció el compromiso del Ayuntamiento de San Roque con esta causa. Recarcó la importancia del compromiso de las instituciones para hacer cumplir la verdad y criticó a la Junta de Andalucía por incumplir la ley, olvidando el compromiso que existe para recordar este día. Los actos continuarán en la tarde de este lunes en el edificio alcalde Fernando Parma. Además, el Foro por la Memoria ha organizado actos en varios municipios hasta el domingo 20 para conmemorar el 14 de junio. El próximo acto será el jueves 17, a las 18.30 horas, una ofrenda floral en la entrada del Cerro del Moro, en Castellal de la Frontera, junto a la placa que recuerda a las víctimas de este pueblo. La última actividad será el domingo 20, un encuentro de los familiares que buscan a sus antepasados en Jimena, que se celebrará a partir de las 12 horas en la Casa de la Cultura. En ese acto se presentará el libro Jimena de la Frontera, 1986-1945. Testimonios hablan las personas que buscan a sus familiares asesinados. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. Personal de limpieza viaria ha llevado a cabo este lunes las tareas de limpieza y desinfección que se realizan en los espacios públicos del municipio más concurridos desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. Entre dichos espacios se encuentran el cementerio de San Miguel en San Roque Ciudad y la plaza de las Flores de Taraguilla. Así, se han utilizado hoy lunes cubas de agua a presión para la limpieza a fondo de pavimentos y mobiliario urbano. Estas tareas de limpieza y desinfección se realizan desde hace más de un año para mitigar el riesgo de contagios de COVID-19. Además, cada semana, desde hace un par de meses, se realiza una limpieza de choque en un núcleo de población en concreto cada martes y miércoles. La película Ferrotipos de la madrileña Nul García se ha hecho con el premio Cineasta Esteban Gallego, el mejor cortometraje español de la 42 edición de Fixan 2021. La presentación corrió a cargo de los actores Natalia Roig, Pablo Puyol y Canco Rodríguez, quienes imprimieron al acto mucho ritmo y humor, teniendo como contrapunto la música rock de una banda estupenda. El galardón al mejor director español fue para el Bel y Vals. Por denuncia, el mejor cortometraje internacional fue la cinta francesa Brunel y el mejor director internacional, el danés Max Cudard. Además, se rindió homenaje a la actriz aragonesa Luisa Gavasa. Asimismo, el premio mejor cortometraje andaluz fue para La Vida por Encima, el galardón al mejor director andaluz recayó en Árvaro Ortega por Guiadvisor, el premio Juan Luis Galeardo a la mejor interpretación fue para Alberto Amarilla, el mejor cortometraje de animación fue Carne, de la brasileña Camille Keiter, el mejor sonido o banda sonora original correspondió a la cinta española Overbooking, y el premio Quinova a la mejor fotografía, la película española La Comurgante. El premio As Fan al mejor realizador andaluz se concedió al director algecireño Alexis Morante. Además, el premio Cinecádiz al mejor cortometraje gaditano fue para La Primavera Vuelve, de Alicia Núñez Puerto, mientras que el premio al mejor director gaditano correspondió a Juan Luis Caviaro por Arcoiris del Vino. El premio del público recayó en la cinta Sonrisas. La 42 edición del Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque ha sido una actividad de la Delegación Municipal de Cultura y en la organización ha participado en FOCA, la Escuela de Cine del Campo de Gibraltar. Han participado en la sección oficial un total de 56 películas seleccionadas entre las más de 2.500 que se presentaron a concurso. Antes de la gala se llevó a cabo un fotocall en el que participaron unos modelos con disfraces de fantasía, quienes también se subieron en algún momento al escenario. La introducción la puso la cantante Leona Ota, que interpretó un tema dedicado a los sanitarios y a las víctimas de la pandemia. También se contó con una breve intervención en vídeo del actor Pepón Nieto. Los actores Antonio Arcos, Adrián Vereda, Isabel Ávila y Marina Ardande participaron en la entrega de premios junto a Adrián Ballum, miembro del jurado de Fixan, Sara Gallardo, presidenta de Cine Cádiz, y la actriz Tania Mercader, en representación de Asfam. El propio Esteban Gallego entregó el premio con su nombre, acompañado por su sucesor en la dirección del festival, César Ardana. El alcalde Juan Carlos Rizboi subió al escenario junto a la concejal Ana Ruiz para dar un breve discurso de bienvenida. Con el deseo de la Delegación de Cultura, compartido por el Gobierno, de que estamos convencidos, de que estamos diciéndole adiós al COVID, de que vamos a renovar nuestra apuesta por la cultura, que vamos a renovar nuestra apuesta por las actividades culturales, y que espero que el próximo año, en la 43ª edición, estemos aquí, en el Teatro Juan Luis Galiardo, viendo nuevamente todos los aficionados del mundo del corto, una nueva edición, y en este caso, sin mascarilla, y con el teatro repleto. Muchas gracias, enhorabuena de nuevo a los galardonados. Muchas gracias. El alcalde y Ana Ruiz, junto a César Ardana, fueron los encargados de entregar el galardón a Luisa Gavasa en reconocimiento a su larga carrera en el cine, el teatro y la televisión. Gavasa dedicó a sus padres el premio, consistente en una réplica del éxodo de Ortega Brú, porque dijo que ambos la habían educado para que amara la libertad y para que no dependiera de ningún hombre. También recibió un homenaje a su carrera en forma del premio de la Asociación de Festivales de Cines Andaluces, ASFAN, el directora gecireño Alexis Morante. Morante tuvo unas breves palabras de agradecimiento en las que recordó que desde pequeño había venido a San Roque a ver las películas de la semana del cortometraje. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. La Concejal de Cultura Ana Ruiz ha presentado este lunes el primer festival de jazz de San Roque que tendrá lugar los días 18 y 19 de junio en el Teatro Juan Luis Galeardo. Las entradas ya están a la venta en guillón.com y en taquilla. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque este año ha querido abrirse a nuevas disciplinas y ofrecer una programación musical novedosa. Por ello han puesto en marcha el primer festival de música jazz en colaboración con la Asociación Rizoma Records de Jazz del Campo de Gilbaltar. Esta primera edición contará con dos actuaciones. La primera comenzará el viernes 18 de junio con la actuación de Guillermo Magil con una propuesta de flamenco jazz. Un quinteto formado por Bernardo Parrilla al saxo Chiqui Cienfuegos al piano Álvaro Vieíto a la guitarra José María Posadas al contrabajo y Guillermo Magil en la batería. La segunda actuación será el sábado 19 de junio de la Clásic Jack Beat Band Profesional banda formada por 18 de los más destacados jóvenes jazzistas residentes en España. Ambas actuaciones serán a las 21 horas y en el Teatro Juan Luis Galeardo. Las entradas ya están a la venta en giglon.com y en taquilla por 5 euros de manera anticipada y por 8 euros en taquilla el día de la actuación. La concejal de Cultura Ana Ruiz apuntaba en la presentación del evento que espera que se consolide en el tiempo. San Roque sabemos que siempre ha destacado por su apuesta en las artes escénicas donde la música siempre ha tenido un lugar enorme de relevancia en la programación cultural de nuestro municipio. Hoy en día contamos con un festival de música ya consolidado ya consagrado en San Roque como es San Roque Suena pero sin embargo este año desde la Delegación de Cultura hemos decidido abrirnos a nuevas disciplinas y ofrecer una nueva programación musical novedosa y es por ello que ponemos en marcha este primer festival de música jazz en colaboración con la asociación Rizoma Records Campo de Gibraltar. En esta primera edición contamos con un par de actuaciones la primera de ellas con Guillermo McGill con una propuesta de flamenco jazz y con Classic Jazz Big Bang Professional una banda formada por varios de los más destacados jóvenes jazzistas residentes en España. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque lanzamos este nuevo proyecto que verá la luz por primera vez durante el mes de junio y esperamos que se consolide en el tiempo de la misma forma que lo han realizado otros proyectos de la Delegación convirtiendo siempre a San Roque en un diálogo musical y a su oferta cultural en un intercambio de sentimientos. El Espacio Joven acogerá entre este martes 15 y el 2 de julio la exposición a mantos y máscaras a cargo del algecireño Adán Repolet se trata de la primera muestra de este joven artista que cultiva un estilo entroncado con las vanguardias de principios del siglo XX como el surrealismo o la abstracción si bien desde un punto de vista muy peculiar. El Espacio Joven acogerá entre el próximo martes 15 y el 2 de julio la exposición a mantos y máscaras a cargo del algecireño Adán Repolet se trata de la primera muestra de este joven artista que cultiva un estilo entroncado con las vanguardias de principios del siglo XX como el surrealismo o la abstracción si bien desde un punto de vista muy particular la exposición compuesta por unas 18 obras podrá visitarse en horario de mañana. El concejal de Juventud David Ramos ha señalado que la sala de exposiciones del Espacio Joven está abierta para todos los artistas del campo de Gibraltar pero su objetivo primordial es servir de trampolín a los jóvenes talentos. En esta exposición de Adán Repolet cumplimos con creces este objetivo y dice que espera que sea la primera de muchas muestras de este creador algecireño. Adán Repolet nació en Algeciras en el año 2000 donde realizó el bachillerato de Bellas Artes para continuar en la Facultad de Bellas Artes de Granada. Su pintura busca crear misterio y preguntas en el espectador buscando que éste genere su propia interpretación de la obra. El diario ABC Sevilla en su reportaje titulado El campo de Gibraltar un paraíso para los amantes del turismo activo ha destacado varios enclaves sanroqueños como principales atractivos turísticos y culturales de la comarca que atesora multitud de enclaves idóneos y actividades para los aficionados al deporte de la naturaleza y las actividades al aire libre. El diario ABC Sevilla en su reportaje titulado El campo de Gibraltar un paraíso para los amantes del turismo activo ha destacado varios enclaves sanroqueños como principales atractivos turísticos y culturales de la comarca que atesora multitud de enclaves idóneos y actividades para los aficionados al deporte de naturaleza y las actividades al aire libre. La concejal delegada de turismo de San Roque y responsable de turismo de la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar Ana Ruiz ha mostrado su satisfacción por el amplio reportaje de la edición andaluza de uno de los principales diarios de tirada nacional como es el ABC indicó que entre los lugares citados de la comarca hayan destacado las grandes posibilidades turísticas de ocio cultural y gastronómico que ofrece San Roque destacándolo además como máximo exponente de la meca del golf. Ana Ruiz ha querido agradecer la promoción que ha hecho ABC Sevilla de los enclaves de la comarca en general y de los de San Roque en particular y ha dado la bienvenida a todas aquellas publicaciones que deseen divulgar todos los muchos y variados atractivos que tiene el municipio. Por su parte el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois se ha congratulado de que diarios como este se hagan eco de todas las bondades que tiene nuestra zona en especial en San Roque y aún más en esta época de COVID. Volvemos ahora a escuchar los titulares desde este 14 de junio. Minuto de silencio por la memoria de las cuatro víctimas de la violencia machista este fin de semana. Este verano torneos y actividades deportivas al aire libre organizadas por el Ayuntamiento. Inaugurada la senda peatonal Rivera del Guadarranque con una caminata popular. Ofrenda floral con motivo del Día de Recuerdo de las Víctimas del golpe militar y la dictadura franquista. Continúa la limpieza y desinfección diaria en todos los núcleos de población. Ferrótipos de Nul García y la cinta francesa Prunel mejores películas de Fixan 2021. Presentado el primer festival de jazz de San Roque 18 y 19 de junio. El Espacio Joven acogerá desde el martes la primera exposición del joven algecireño Adam Repolet. El ABC Sevilla destaca la riqueza turística de San Roque en un reportaje. Este lunes comienza la programación del programa deportivo Turismo Running en Canal San Roque Televisión. Daniela Sierra se viste de plata en Ceuta. El tirador Carlos Torres Mateos logra un brillante decimosegundo puesto en la Copa de España de Foso Olímpico en Badajoz. Y hasta aquí este tiempo informativo cerramos este lunes recordándoles que el COVID sigue activo así que mantengan por favor aún todas esas medidas anti-COVID. Nosotros nos despedimos recordándoles que toda la información está en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!